Gracias a la Universidad Domingo Sabio por creer en el proyecto, por creer en Climate Minded y por haber generado esta alianza para que muchos jóvenes de Tarija se conviertan en los futuros líderes de sostenibilidad en sus vidas, en sus comunidades y en sus futuras carreras. Nosotros nos sentimos muy felices de que nuestra Tarija Verde está en manos de nuestros jóvenes. ¡Gracias!